Amén. Vamos ahora a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, versículo 1 adelante. Tentación de Jesús, dice como su título. Amén. Ahora su santa vila, gloria al Señor. Aleluya. Y usted que es miembro, predique la Palabra de Dios. Para eso el Señor nos tiene aquí en la tierra, para hablar la Palabra de Dios. El que es de Dios, Palabra de Dios habla. Amén. Y los que son de Dios no se escuchen. Los que no son de Dios no nos escuchen y no tenemos por qué preocuparnos. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Ya. Algo que escuchen, Palabra. No se puede hablar, pero otra vez dale con la mula al trigo. Ya. Vamos a la Palabra de Dios. Tentación de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así. Gloria al Señor. Aleluya. Y voy a ponerla, a ver quién será, para que escuche la Palabra de Dios. Escuche la Palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 4, versículo 1 adelante. Entonces Jesús fue llevado por Espíritu al desierto para ser tentado por el diálogo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él, el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Y el diablo entonces le dijo, Y aquí vinieron ángeles y les servían. Amén. Oremos, levanta su mano para Dios, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Para nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El pan nuestro de cada día, danos el diablo. Y perdona hasta debo, así como nosotros perdonamos a nuestros dolores. No nos dejes caer en tentación. Maldirán de todo mal. Porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos y los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el sabio de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo el espíritu maligno. Sal, demonios. Salgan, demonios. Salgan, en el nombre de Jesús. Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento. Gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Escuche con mucha atención la palabra de Dios, amén. Y grábesela bien. Y tenga cuidado porque hay un enemigo que usted no lo ve, ni yo tampoco. Pero existe. Y este quiere llevarnos a la condenación. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo que dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El diablo es astuto. Ahora, Señor. Si la gente peca porque el diablo lo hace pecar. El diablo te ciega. El diablo muchas veces te pone sordera para que no escuche la palabra de Dios. ¿Quién vive? El diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Aquí está hablando la palabra de Dios sobre la tentación de Jesús. El Señor Jesús, después que se bautizó a los 30 años, se retiró al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y a su nombre, día y noche, aleluya. Nosotros no estamos ayunando día y noche. Estamos ayunando todo el mes de mayo. Ahora, Señor. Pero desde las 00 horas hasta las 6 de la tarde. Ni un minuto menos. Aleluya. Desde las 00 horas es el ayuno que hacemos en la iglesia. Pendebotara cosecha. Cada vez que anunciamos ayuno es desde las 12 de la noche. 00 horas. Hasta las 6 de la tarde. Ahora, Señor. Y el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién vive? En el Señor Jesús no ayunó un mes. Ayunó 40 días y 40 noches. O sea, ayuno seco todos los 40 días. Ahora, Señor. Y nosotros también podemos hacer eso. El Señor Jesús dice, de cierto, de cierto, digo el que en mí cree. Las obras que yo hago, Él también las podrá hacer. San Juan 14.2. De cierto, de cierto, digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores que yo. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre. Yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado. Aquí pedimos a Jesucristo, Señor, sano los enfermos. Los enfermos se sanan o no. Porque Él dice, ahora 40 días y 40 noches no tenemos esa fe para hacerlo. Yo no le puedo decir que usted haga 40 días y 40 noches. De repente Dios le levanta a alguien para que haga así. Ahora, Señor, muchos de los que han ayunado 40 días y 40 noches es porque Dios mismo permitió que hagan esos 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Aunque usted no lo sepa. Él ayunó porque simplemente no había nada que comer. Y el agua que tenía en el arroyo se le secó y a los cuervos ya no le llevaban carne con pan. Porque no estaba lloviendo, no había nada que comer. Y Dios le dice, ándate a la viuda de Sereita. Ella te va a dar que comer ahí. Y para llegar a la viuda de Sereita demoró 40 días y 40 noches. ¿Ya es su nombre? Y llegó con hambre. Y le dice a la viuda de Sereita. Dame un jarro de agua. ¿Verdad, Señor? Y la viuda le va a traer un jarro de agua. Y dice, pero también trae un pastel en el recoldo, asado. Dice, siervo de Dios. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y estoy recogiendo esta leña para prepararlo yo y mi hijo y morirnos. ¿Morirnos de qué? Porque di hambre, porque no había nada que comer, porque no había vivido tres años y medio. ¿Quién vive? Pero estaba con el que había orado para que no llueva, pues, Elías. Y Elías también tenía que orar para que vuelva a llover. Ya, porque era un profeta de Dios, ya es su nombre. Y ahí la mujer le creyó. Así ha dicho Jehová. Porque Dios le dijo, ándate a la viuda de Sereita, ella te va a dar de comer. Así ha dicho Jehová. Prepáramo primero a mí. Después te preparas para ti, tu hijo. Y la harina no escaseará hasta que venga la lluvia y haya que comer en este lugar. ¿Quién vive? ¡Sí! Ella lo que hizo es creer en Dios. ¿Ya? Dice la palabra de Dios, hay que tener fe en Dios. ¿Qué cosa es fe? La certeza o la cosa que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ahora, Señor. Aleluya. Cuando Dios habla a través del Espíritu Santo, Dios no miente. ¿Ya? Elías estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Gloria al Señor. Entonces le preparó. Y tal como Elías le dijo. La harina no se escaseó. El aceite no se escaseó. Hasta que llovió y hubo que comer. Y a su nombre. Después se le murió. El hijo de la viuda. Tenía un hijo. Con su esposo que se había muerto. Y de nuevo estaba viviendo ahí en esa casa. Y le dice. Siervo de Dios. Mira mi hijo. Se ha muerto. ¿Qué te he hecho yo para que me traigas al recuerdo las desgracias con mi esposo? Mira mi hijo se ha muerto. Y Elías le dice. Dámelo. Y lo lleva a su aposento. A su cuarto habitación. Y ora Dios Señor. Aún en la casa que yo estoy. Te le he llevado el alma a este niño. Regresale el alma. Y dice la Biblia. Que Dios le escuchó al profeta. Y le regresó el alma al niño. Y el niño resucitó. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando el alma sale de una persona. Sea niño. Sea joven o adulto. Simplemente ahí quedó muerto. Nosotros vivimos porque el alma está en nosotros. Tenemos cuerpo y alma y espíritu. Ya. Este cuerpo es carne. Y vive por el alma. Que tenemos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Entonces. Por eso Elías dice. Devuélvele el alma. Cristo vino también para salvar el alma. Esta carne va a morir. Si es que Cristo demora unos cuantos años más. Esta carne va a morir. Se va al polvo. Porque el polvo fuiste. Y al polvo. Volverás. Jesucristo vino para salvar el alma. Que está muerta en delitos y pecados. Ya su nombre. Elías le dijo. Señor. Devuélvele el alma. Y la Biblia dice que Dios le escuchó a Elías. Ojalá también su oración llegue a la presencia de Dios. Cristo dice. Todo lo que pides al Padre en mi nombre. Yo lo haré. Para que el nombre del Padre sea glorificado. Ya su nombre. Aquí tenemos un Dios que escucha. El Dios de Elías. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Es el Dios que está aquí en la iglesia. Pente gotar a cosecha. Glorá al Señor. Aleluya. Para que usted tenga temor cuando venga a este lugar. Pablo le dice. Yo vengo a vosotros con temor y temblor. Porque Dios es fuego consumidor. Glorá al Señor. Aleluya. Entonces Elías pues allí ayunó 40 días y 40 noches. Aunque él no quería. Si no había nada que comer. Moisés también cuando se fue a recibir las tablas de la ley. También estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Jehová. Y lógico. Ahí no había comida. 40 días y 40 noches también ayunó Moisés. O sea que si hay hombres de Dios que han ayunado así. Y después viene el Señor Jesús y también ayunó 40 días y 40 noches. Ya su nombre. Eso no quiere decir que solamente 40 días y 40 noches son los ayunos. No. Los ayunos puede ser un día. O dos días. O tres días. Lo que usted sienta en su corazón hacer para Dios. Usted y Dios. Debe ser usted una persona genuina. Un cristiano genuino. ¿Quién vive? Que tenga personalidad propia. ¿Ya? Que usted tenga personalidad propia. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí nos habla que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. También le digo nosotros lo podemos hacer. Aleluya. Pero nos falta la fe. Cristo dice cuando yo venga hallaré fe en la tierra. Por falta de fe es que no lo hacemos. Yo no le digo que yo heche 40 días y 40 noches. No. Hacemos así como estamos haciendo ayunos parciales. Algunas veces un mes. Otra vez dos meses. Otra vez siete días. Otra vez tres días. Pero si hacen las ayunos bien hechos. ¿Ya? Y bien ordenados. ¿Ya su nombre? Amén. No se puede hacer ayuno. Yo ayuno tres días para que Dios me dé la respuesta. Pero como la respuesta se demora así como se demoró Samuel. Y a cambio decían mejor ayuno cuatro días. Mejor yo sigo en ayuno hasta que yo me responda. No haga eso. No haga eso. No recibe nada. Usted dice Señor yo hago tres días por este motivo. Usted hace los tres días aunque le salga inverso. ¿Ya? Dios lo va a probar. Aunque se tarde la bendición. Yo recuerdo que cuando iniciamos la iglesia aquí en Chiclayo con otro ministerio. Yo y mi esposa nos pusimos de acuerdo para ayunar tres días secos. Eso sin comer las seis de la tarde. Señor doctor. Tres días secos. ¿Para qué? Porque las almas habían bajado. Las campañas ya no llegaban muchas almas. Demonios casi ya ni gritaban. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya? Y no había gente. Ya entonces nos pusimos de acuerdo para ayunar tres días. Para que Dios traiga las almas. Viernes, sábado y domingo. Viernes la iglesia fue aquí. Unas cuantas personas. Antes si llegaban. El día los estaba haciendo para llevárselo. Sábado. Igualito la iglesia bajita. Domingo. Hasta las diez de la mañana que iba a salir a predicar. La iglesia igualito bajita. Entonces mi esposa dice. Siervo de Dios. Dios no nos ha escuchado. Yo voy a seguir con los ayunos. Yo le dije. No. Hemos prometido tres días de ayunos. Y son tres días. Usted quiere ayunar. Otros ayunos. Termina los tres días. Y comience con otros ayunos. Tres días son tres días. Porque eso hemos orado al Señor. Y el Señor dice. Cuando Dios hace promesas. No tardes en. Cumplido. Pero voy a hacer más ayunos. No. Es que la promesa fueron tres. Días. Y lo que uno habla. Eso tiene que ser. Pues vuestro sí debe ser sí. Y vuestro no debe ser. No. Y ahí. Y pasaron diez minutos. Y yo salí para ir al púlpito. Y el local totalmente llenecito. En esos diez minutos se llenó. Estaba la gente hasta la puerta. Y milagros y liberaciones. Aleluya. Pero el diablo lucha. ¿Y a qué pasa si yo le digo. Ya vamos a salir en ayuno. Ya no hay nada. Igualito se queda la iglesia así vacía. Ahí tenía que hacer por fe. La fe. La certeza. Lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Quién vive? La promesa puede demorar. Pero va a llegar. Porque eso dice aquí. Tardará. Pero va a llegar. Samuel tardó. En la fecha que iba a ir. A Gilgal. Para hacer holocausto. A Jehová. Para confirmar. A Saúl. El reinado. Se tardó. Y Dios mismo permitió que se tarde. Y por tardarse. Samuel comete una locura. Hacer holocausto. Cuando a él no le tocaba hacer holocausto. Y cuando llega Samuel. Le dice. ¿Qué cosas has hecho? Como tú te tardabas en llegar. Y los filisteos pues se me acercaban a mí. Y los soldados se me iban. Tenían miedo. No tengan miedo usted si está con Dios. El que está con Dios no tiene miedo. El diablo es el que tiene que tener miedo. ¿Quién vive? Si yo dice. No tema ni demás. Es porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas. ¿Usted cree eso o no? ¿Cuándo está con usted? ¿Cuándo le obedece? Pues si no le obedece. No. Dios está con los que le obedecen. Ya su nombre. Y ya entonces locamente has hecho. Le dijo Samuel. Locamente has hecho. Hoy día Jehová te iba a confirmar su reinado. Habían pasado tres años. Y cuando lo ungió como rey. Ya le dijo. Le profetizó todo lo que iba a pasar. Y que iba a haber guerra. Y que él iba a bajar a Gilgal. Y que lo esperen Gilgal siete días. Y al séptimo día iba a bajar. Para hacerlo costo a Jehová. Y confirmarle su reinado. Pero el diablo luchó. 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 Y Dios permitió que Samuel se demore un poco. Y el otro se desesperó. Cristiano no tiene que desesperarse por nada. Ya su nombre. A su nombre. Y cuando llega. Le dice. Locamente has hecho. Es que a él no le tocaba hacer holocausto. El que hacía holocausto era Samuel. Él era rey. Ya. Pero no podía hacer holocausto. Él no podía hacer holocausto. Él era una autoridad. No era. Un ministro de Dios. Una cosa es ser ministro de Dios. Y otra cosa es ser. Ministro. De autoridad. Ya su nombre. Ya entonces. Hoy día te iba a confirmar. Su reinado. En Israel. Pero te ha desechado. Por haber esto. Usted desechó. Y ya se consiguió un nombre. Conforme. A su corazón. Le dijo Samuel. Y ese hombre era David. Y que me iba. Aleluya. Entonces así son las cosas. Hay que tener paciencia. Cristo dice. Con vuestra paciencia. Ganaréis vuestras almas. En este medio ayuno. Estamos teniendo pruebas. Y pruebas. Y más pruebas. Como usted ni se imagina. Ahora Señor. Y a algunos. Lo está tentando el diálogo. Para hacer cosas. Que Dios condena. Por ejemplo. Lo que hablamos. Los hermanos están en ayuno. Pero miren. El día de los ayunos. Que hacen. Ahora Señor. Se va a entrar de los adultos. La mujer no le obedece al esposo. El esposo le da una orden. No le obedece. Y la Biblia dice que la mujer casada debe sujetarse a su esposo en todo. ¿Quién vive? En todo lo que esté conforme a la Biblia. ¿Y a su nombre? Aquí dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diálogo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tuvo ¿qué cosa? Hambre. Jesús estaba en la carne igualito que nosotros. Jesús se despojó de su gloria y se hizo hombre. ¿Ya? Él no estaba en una condición de Dios. Él es Dios. Pero no estaba en la condición de Dios. Él no estaba en la condición de nosotros. Jesús en la condición de hombre. ¿Ya es su nombre? Y vino el tentador y le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué? En pan. Aprovechándose el hambre que tenía de la habilidad por la comida. El diablo se va a aprovechar de usted también. Usted tiene una habilidad. De ahí se va a aprovechar él. Para tentarlo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Lo tentó con el pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y comer. Primeramente Jesús no vino para obedecerle al diablo. Vino para obedecerle a Dios. Usted quiere ser salvo. Usted no le obedezca al diablo. El diablo te va a hablar palabra de Dios. Pero es diablo. Y eso, eso hay en todo lugar. Mayormente las iglesias sin fruto. Esos son igualitos que el diablo. Ahí está el diablo. No, las iglesias son iguales. Vente para acá. Ahí está el diablo. Aleluya. Las iglesias. Hay una sola iglesia y esa sola iglesia es conforme a la Biblia. Lo demás son predicadores de la carne. De carnales. Y con la carne, pues el hombre no puede sanar a un enfermo. Con la carne, el hombre no puede sanar a un demonio. El que va a sanar al demonio se llama a Dios. El que sana al enfermo se llama a Dios. Y esa persona que Dios lo utiliza tiene que estar con Dios. Así de sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. Respondiendo. Respondió y le dijo. Escrito, están no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale en la boca de Dios? La Biblia, pues. Desde Génesis de Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en ella esperan. Es la palabra de Dios. Y no le agregues ni le quites a la palabra de Dios. Porque pecas. Ni le des interpretación porque pecas. Si hay tantas sectas, es porque le han dado interpretación. Aleluya. ¿Quién vive? Le dan interpretación. Y de acuerdo a esa interpretación, forman su iglesia. Aquí formamos la iglesia conforme Dios nos dice. ¿Ya? Ahora, Señor. Entonces, el Señor Jesucristo le dice. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Esta palabra es la boca de Dios. Y esta palabra alimenta el alma. El alma no se alimenta con lo que alimentamos la carne. Una cosa es carne y otra cosa es el alma. ¿Quién vive? ¿Quién vive? El alma se alimenta con esta palabra. Usted está aquí como si estuviera en el mejor restaurante. Aleluya. Pero el que está comiendo es el alma. Aleluya. ¿Quién vive? El alma. Y a la gente le gusta. A la gente le gusta. Yo cuando le predico, a veces, él toma un taxi, se escuade el taxi ahí, que le siga hablando y que le siga hablando. Vente para acá a la iglesia. Vente a la iglesia para seguir conversando. ¿Quién vive? Yo cuando subo un taxi, lo primero que hice es predicar la palabra de Dios. No es mucho rato, pero ahí le hablan. Las cosas de Dios. ¿Quién vive? Entonces, el Señor le dijo, escrito está Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Le habló lo que estaba escrito. Esa palabra está escrita en el Antiguo Testamento. Al diablo se le contesta lo que está escrito en la Biblia. Y para eso, nosotros, si queremos ser salvos, tenemos que conocer la Biblia, leer la Biblia. Si usted no habla de la Biblia, ¿cómo le contesta al diablo? El diablo se lo va a llevar. ¿Quién vive? Versículo 5. Entonces, el diablo llegó a la Santa Ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aleluya. Eso está el Salmo 91.12. El diablo se conoce la Biblia y el diablo utiliza a los falsos profetas para con la Biblia también engañarte. Por eso, para que usted no lo engañe, usted lea la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. El diablo, se conoce la Biblia. El diablo conversa con Dios por si acaso. Y nosotros, a veces somos, aleluya, gloria a Dios, no conversamos con Dios. ¿Cómo conversamos con Dios? En la oración. En la oración. Aleluya. Usted se va por un carro, usted va pensando en Dios, algunas cosas. Usted está conversando con Dios ahí. El diablo conversa con Dios y conoce a Dios. Santiago dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Satanás también cree y tiembla ante su presencia. Y nosotros no temblamos en nada porque no lo conocemos. El diablo sí lo conoce. El diablo lo conoce. Y sabe que es un Dios justo y misericordioso. ¿Quiere estar condenado? Sí, está condenado. Pero todavía no es sentenciado. O sea, todavía no está a su fin. Por eso Jesús, cuando lo está echando fuera de un hombre, le dice, ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Le dice el diablo que estaba en un hombre. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? No es que Jesús vino a atormentarlo. No. Él vino a libertar a las personas. Y para que se liberte a las personas, el diablo reciba juego de Dios y el diablo no lo puede soportar. Por eso quizá le gritando, ¿Me quema? ¿Quién le quema? Dios. Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Si el diablo no oprimiera a las personas, entonces no le pasaría nada. Aleluya. El diablo, el diablo, para hurtar, matar, destruir, entonces él está oprimiendo a las personas que no las puede matar pero las tiene oprimidas. ¿Y por qué no las puede matar? Porque Dios no le permite todavía que mate a esa persona. Dios le está dando oportunidad a esa persona que se arrepienta y se salve. ¿Quién vive? Entonces acá el diablo le habla y le dice escrito está también tírate abajo lo está tentando. Jesús le dice escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Esto está escrito en el Trenomio 6.16 Ahí está. Jesús le habla lo que está escrito. Eva no le habló a Satanás que estaba en la serpiente lo que estaba escrito. Una parte sí pero una parte le aumentó y a la vida no se le aumenta ni se le quita. La palabra de Dios no se le aumenta ni se le quita. Jesús le habló tal como estaba escrito. ¿Quién vive? Dios. Ocho. Y otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y a su nombre? ¡Gloria! Aleluya. Oiga, el diablo por si acaso no tiene nada, 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 nada. Todas las cosas que están en la tierra y en el universo son cosas de Dios. ¿Ya? Hasta el oro que están en la tierra, debajo de la tierra, todo el gas, el petróleo, todo es de Dios. Él es el creador. ¿Quién vive? El diablo es un pobre diablo que no tiene nada, ni siquiera ropa porque es un dragón. Ni siquiera ropa. Lo que tiene es engaño, mentira. Aquí le está diciendo que le va a dar todos los reinos del mundo si el diablo no tiene nada. Lo que el diablo tiene es abajo el infierno que está en prisiones oscuras esperando el día del juicio para ser echado al lago que arde con fuego y a sufre que es la muerte segunda. ¿Quién vive? Entonces el diablo pede riquezas. Aleluya. Y Cristo dice que muchos por las riquezas pueden perder su salvación porque comienza a buscar riqueza, riqueza conociendo a Dios y comienza a buscar a Dios y la riqueza y muchas veces por la riqueza deja a Dios. pone en segundo lugar a Dios y en primer lugar la riqueza. Entonces ¿cuál es su Dios? La riqueza. Y la riqueza no te puede salvar porque no puedes llevar nada cuando te mueres ni un sol. ¿Quién vive? Nada, nada te llevas. Aleluya. Hay que ser rico con Dios. ¿Ya? Ahora Señor Aleluya. En Apocalipsis capítulo 3 hablando sobre la venida del Señor Jesucristo dice mejor es que fueres tibio mejor es que fueres caliente o frío antes que ser tibio o sea cristiano a medias. ¿Ya? Por cuanto eres tibio y no frío y caliente te voy a vomitar de mi boca porque tú dices soy rico y me he enriquecido y no necesito nada de Dios. O sea Dios lo pone sí confía en Dios pero lo pone en segundo lugar y Dios le dice no sabes que tú eres un miserable eres un pobre eres un ciego y desnudo así le dice se va al infierno es que no puede una vez que se murió no puede llevar nada 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 así tenga oro lo que tenga no puede llevarlo el oro sigue siendo de Dios y punto quien vive que lo haya tenido un tiempo porque bueno se esforzó en hacer dinero pues no se esforzó en ser rico con Dios hay que esforzarse en ser rico con con Dios quien vive a su nombre y le dijo todo todo esto te daré si postrado me adoras al diablo le gusta la oración la idolatría es allí recibe el diablo adoración porque el diablo sabe que el ídolo Dios lo condena Dios dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni bajo la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me recen hasta la tercera y cuarta generación gloria al Señor aleluya dice y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron Dios sabe recompensar al justo el diablo le dijo ya ya cuando ahí se le dejó no quiere decir que ya el diablo no le perturbó a Jesús directamente ya no le perturbó lo derrotó ya indirectamente le perturbaba utilizaba a los apóstoles pero una vez lo utilizó para darle un consejo parecía muy bonito ahora su biblia acá vamos a leer capítulo 16 de San Mateo para que conozca usted la biblia y no se deje engañar por el diablo porque el diablo es astuto y a su nombre San Mateo capítulo 16 gloria al Señor y por qué lo engañó el diablo a Pedro porque Pedro había recibido una bendición de Dios y ya se creía mejor dentro vanagloria aleluya tenga cuidado con la vanagloria cuando usted reciba algo de Dios sea humilde recibalo con humildad no se jacte ante lo demás ya no quiera ser visto por lo demás sino reciba con humildad y el diablo no te va a poder hacer nada pero recibió una bendición pero se jactó se creyó mejor que los demás y no es así entonces acá en el versículo 16 en el versículo 13 adelante la confesión de Pedro gloria al Señor quien vive no eso no es aquí la confesión de Pedro que el Señor le pregunta quien dice quien dicen ustedes que soy yo Pedro se levanta y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado Pedro que no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos es él él te hizo conocer que yo soy el Cristo y él era el Cristo nadie sabía que era el Cristo y Jesús le pregunta y ustedes quien dicen que soy yo pero se levantó como resorte tú eres el Cristo el Hijo del Viviente quien le hizo entender eso que era el Cristo Dios a los otros no Dios es el que te enseñan las cosas de Dios por ese caso a quien él quiere quien vive entonces aquí le entra una grandeza en su corazón tenga cuidado y como le entró la grandeza se le metió el diablo ahora aquí en el versículo 21 adelante escuchen Jesús anuncia su muerte desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten misericordia de ti que en ninguna manera esto te acontezca buena gente pero no aleluya tenga cuidado usted cuando quiera ser buena gente buena gente no hay dice el Señor Jesús buenos no hay en la tierra todos somos malos aleluya el mismo Señor Jesucristo cuando alguien le dijo maestro bueno que debo de hacer para entrar a la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno en la tierra no hay ninguno bueno si el Señor Jesús dice que no le diga bueno porque no hay en la tierra ninguno quiere decir que no hay ninguno bueno en la tierra bueno solamente Dios que hace salir el sol para buenos y malos ya su nombre usted cree que es bueno porque da reparte alguna cosa pero si alguien le hace algo usted se le devuelve el doble si o no aleluya entonces no es bueno no es bueno ya bueno mira Cristo dice si te dan aquí ponle la otra mejilla ni aun haciendo eso llegamos a ser buenos si tu enemigo tiene hambre dale de comer ni aun con eso llegamos a ser buenos Jesús dice no hay hombre bueno en la tierra quien vive a su nombre y pero aquí aquí le entró un espíritu de ser bueno con Jesucristo voy a decirle esto para que Jesucristo sepa que yo lo amo Jesucristo sepa que yo lo necesito Jesucristo sepa que yo no quiero que él padezca pero eso estaba escrito en la palabra de Dios y si Jesús le hace caso no hay salvación para nadie o sea el diablo ahí destruye así como quiso destruir el mes de ayuno que no se ayune treinta y un días sino solamente treinta así dijo el diablo quien vive y vamos a ayunar treinta y un días si y no le ponga ya para tampoco si treinta y uno es treinta y uno ya vuestro sirve de ser si vuestro no debe ser no dice la vida que me ven entonces acá pero le da un consejo muy bonito aleluya que no te acontezca esto señor que acaba de decir que vas a sufrir mucho que vas a morir que vas a ser muerto y al tercer día vas a recitar no maestro no que no te acontezca que me ven y que le dijo ese Jesús versículo veintitrés pero él volviendo se dijo a Pedro a quien le dijo a Pedro y que le dijo a Pedro quítate delante de mi Satanás ahí ya no le está diciendo a Pedro Satanás estaba dentro de Pedro Jesús no vino para poner apodo a nadie o para ofenderle no no lo está ofendiendo le está diciendo la verdad Jesús vino para decir la verdad el diablo se había metido en Pedro y el diablo estaba utilizándolo a Pedro como una apariencia de piedad aleluya pero estaba dando yo un consejo para que desobedezca al padre que lo haya enviado porque él está escrito aquí en el antiguo testamento que él va a morir que él va a morir que él va a padecer mucho y eso tenía que cumplirse pero aquí Pedro le da un consejo señor que no te acontezca esto ten misericordia de ti mismo y el señor Jesús le dice apártate de mi Satanás que me ven le está diciendo a Satanás ya no lo tentaba directamente acá lo está tentando en el capítulo 4 directamente ya depende usted no tiene una experiencia con el diablo los hombres de Dios si tenemos experiencia con el diablo aleluya a veces te presenta en una sombra y hay algunos que caminan con el diablo aleluya hay hermanos que caminan con el diablo y habitan con el diablo gloria al señor por ahí había uno que el diablo llegaba a su casa y había una sombra y él sabía que era el diablo y había una sombra y alguien le dijo oye que pasa en tu casa sentí algo pero terrible ah me dices el diablo está pasando acá como que el diablo está pasando si siempre viene acá a la casa acá vive como que acá vive y tú que haces no lo rependes no porque no hace nada aleluya tenga cuidado que me ven no si no hace nada no hace nada hasta que te llega a tumbar hasta que te confieses que me ven hay personas así entonces la otra persona dice oye le dice vamos a orar y comenzaron y comenzaron a orar por celular que estaban conversando y lo reprendieron al diablo y ahí nunca más llegó ese bulto que siempre llegaba llegaba en un bulto y el otro sabía que era el diablo quien vive pues le digo hay cristianos que viven con el diablo tranquilitos ahí pues el diablo no se vive acá pero se le había metido ahí estaba el diablo pues Jesús le dice apártate de mi satanás le está diciendo a satanás que se había metido en pero me eres tropiezo no pones la mira en las cosas de arriba sino en las de terrenales y luego le dice que quiere venir en pos niegues y así mismo y haga lo que yo digo vamos ahora en Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 10 versículo 38 dice la palabra de Dios como Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como anduvo este haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él y a su nombre porque andaba sanando enfermos y libertando los oprimidos del diablo porque Dios estaba con Jesucristo que me ve aleluya el que hace milagros es Dios Jesucristo cuando estaba en la tierra de encarne él no hacía milagros ahora sí pues hace milagros que ahora está en el Espíritu él murió y resucitó y a su nombre a su nombre y cuando comienza esto cuando es ungido con el Espíritu Santo después que se bautizó ayunó cuarenta días y cuarenta noches y oró toda una noche y pidió al Espíritu Santo y Dios lo ungió es lo que dice acá como Dios como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este y como este anduvo solamente haciendo bienes el Espíritu Santo muere en una persona que hace bienes aunque el diablo o sus discípulos digan no ese es un pecador usted no le crea si usted está viendo cosas de Dios en esa persona porque si usted ve cosas de Dios en esa persona y le llega a engañar el diablo usted blasfemó y la blasfemia no tiene perdón lamentablemente ¿por qué? porque esa persona está con el Espíritu Santo y el que hace la obra es el Espíritu Santo no la persona y ¿por qué hace el Espíritu Santo con esa persona? porque esa persona le buscó y se apartó de los males se apartó de hacer cosas malas ¿quién me vean? eso se llama un verdadero discípulo de Jesucristo gloria al Señor como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con la persona que está enferma es una persona oprimida por el diablo gloria al Señor es una persona oprimida por el diablo el diablo es el que pone las enfermedades pero él pide permiso así nomás no pone la enfermedad él tiene que pedir permiso ¿por qué? Dios dice yo soy Dios que hago morir hago vivir yo hierro y yo sano y no hay quien libre de mi mano el que hace morir es el diablo él es el que mata el que pone la enfermedad las dolencias es el diablo el que te pone miseria el que te pone que te roben alguna cosa todo lo malo es del diablo pero cuando el diablo hace algo cuando Dios se lo permite él pide permiso él te acusa él es el acusador día y noche acusa a los escogidos de Dios y a su nombre pues lo que pasa cristiano aleluya y después es enfermo ¿por qué? porque el diablo pidió permiso pero antes de pedir permiso te acusó o me acusó también porque el diablo acusa ¿quién vive? a su nombre gloria entonces aquí habla que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo Jesús antes que se bautice antes que ayune antes que ore toda una noche él no tenía nada debe ser una persona normal claro él fue santo él no pecó pero él no hacía ningún milagro ¿ya? hasta que él lo buscó al Espíritu Santo al Espíritu Santo hay que buscarle usted quiere tener el Espíritu Santo ayune ore y aparte sea el pecado porque Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen ya su nombre no va a hacer cosas hubo una persona que que decía Señor dame el Espíritu Santo ya y esa persona de vez en cuando tenía enojo se enojaba con su esposo le desobedecía a su esposo pero era cristiana y cuando nos reuníamos a orar por ahí no era de de la iglesia donde yo estaba pero a veces me invitaban así cultos familiares toda la señora entonces esta persona oraba Señor dame el Espíritu Santo dame el Espíritu Santo y Dios le dio el Espíritu Santo pero le quemó ya después de que se fue liberada dice que estaba pidiendo el Espíritu Santo y vino una bola de juego del cielo y le cayó a ella y le quemaba y gritaba gritaba terriblemente ya así como grita el demonio acá el demonio porque el Espíritu Santo lo quema ahí le quemó a la hermana porque tiene un carácter muy fuerte ya no está obedeciendo a Dios la vez se aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas ya es un nombre le dio el Espíritu Santo porque estaba pidiéndolo estaba orando y vino y le cayó y le afectó el Dios lo salió gritando pues gritaba gritaba hasta que se liberó una vez que se liberó dio testimonio que estaba pidiendo el Espíritu Santo y vio una bola de fuego que venía y justo le caía y ahí es donde comienza a gritar ¿quién vive? a su nombre Dios del Espíritu Santo y no les choca a los que le obedecen al que no al que no le obedecen simplemente le puede venir si usted le pide pero te va a quemar vas a caer por tierra el Dios lo va a salir gritando ¿quién vive? ahora en Primera de Juan Jesús anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo en Primera de Juan capítulo 1 aleluya ¿qué nos dice aquí? gloria al Señor y a su nombre versículo tres adelante y en esto sabemos que nosotros le conocemos hay una señal si le conocemos ¿ya? y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos aleluya algo más el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él con esa persona no va a acontecer nada así como hay tantas predicadoras predica predica pues nunca acontece nada porque están en la carne pero no tienen el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es el que hace milagros la Biblia dice Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo ¿quién vive? el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y Dios no está con los mentirosos porque la mentira es pecado los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azúbrica la muerte es segunda ahora Señor ¿quién vive? Dios no da el Espíritu Santo a los mentirosos y la verdad no está en él dice pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos con él el que dice yo el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo que anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él primeramente se aparta el pecado comienza a obedecer la palabra de Dios y ora Señor dame tu Espíritu Santo el Espíritu Santo hay que pedirlo ya ahora Señor pastor yo oro y los enfermos se sanan aunque hoy los enfermos se sanan pida más porque siempre hay más bienaventurados los pobres en el Espíritu porque ellos serán saciados dice la verdad usted puede tener el Espíritu Santo muertos puede recitar con sus oraciones pero siempre busque más ya siempre hay que sentirse pobre para que Dios te dé más si te sientes lleno del Espíritu Santo Dios ya no te da más y el diablo te puede ir robando 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 ¿quién vive? yo conozco siervos de Dios que Dios los utilizaba grandemente con el Espíritu Santo ahora ya no ya no primeramente las almas llegaban llenaban estadios dedicaban la palabra de Dios los demonios salían gritando paralíticos caminaban ahora ya no es el mismo pastor pero ya no hay ya no hay ahora Señor que vive y entonces es porque ya no tiene el Espíritu Santo o sea lo perdió en alguna cosa lo llegó a perder usted pide el Espíritu Santo y consérvelo no lo pierda y camine como Jesucristo caminaba como caminaba para el Señor haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ese se llama ser discípulo de Jesucristo el Señor Jesucristo dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra y la palabra de Dios dice pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán es la señal que no falla es el diablo no la puede imitar el diablo es bien imitador de las cosas de Dios pero esa señal no porque esa señal solamente la hace Dios quien vive ese es el sello o sea el sello que esa persona está con Dios o sea la señal es una señal quien vive para que nadie te engañe solamente con palabras gloria señor de hablar te hablan de Dios pero con con la boca para afuera en la carne y con la carne no se puede sanar enfermo quien vive que yo venía que hermano que hermana vamos a poner el pie vamos a dar gracias al señor en mi soledad señor te busqué en mi soledad señor te llamé pero mi Jesús su mano me dio pero mi Jesús su mano me extendió amén levanta su mano para Dios vamos a agradecer a Dios por su palabra y que nos ayuda a entender y comprender amén comienza así gloria 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 glorioso Dios y para celestial te damos gracias en el nombre de Jesús gloria 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 te damos gracias señor por tu grande amor tu misericordia bendice a todos señor toca los corazones para que se conviertan a ti señor mi Dios en el nombre de Jesús confirma Señor, confirma los ayunos que estamos haciendo Señor en favor de la salvación de las almas aleluya, convence al mundo de pecado mi Dios, en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo ese espíritu maligno reprendo espíritu de la nación reprendo espíritu de tropiezo sal demonios, sal demonios, sal en el nombre de Jesús amén la oración, baja de sus manos y quiero hacer una oración por los que vienen primera vez o los que nos escuchan en la radio también primera vez o segunda vez o tercera vez pero no aceptaba a Jesucristo yo quiero orar para que acepte a Jesucristo, la Biblia dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo, amén, levanta tu mano para Dios, los que quieren recibir esta oración levanta tu mano, oyente levanta tu mano también si quiere usted esta oración, diga conmigo Señor mi Dios, Dios eterno y todoperoso, creador de los cielos y de la tierra te doy gracias en esta hora Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado lávame cuerpo, alma y Espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida santifícame Señor porque sin santidad nadie verá al Señor amén y amén aplauso para el Señor Jesús no